Amigos, no les extraño, que ya no tome la copa Aunque me embarga el dolor, traigo una pena tan grande Que prometí soportarla sin acudir a licor Amores hay en el mundo, pero ninguno como este Que llevo en el corazón Y este dolor tan profundo, como no hay otro en el mundo Me hizo perder la razón Esta vez yo sí lloré Y sigo llorando a mares Porque mi amor se me fue Y no lloro por cobarde Esta vez yo sí lloré Repito, no soy cobarde Este llanto que me dé Es porque perdí a mi madre Esta vez yo sí lloré Y sigo llorando a mares Y sigo llorando a mares Porque mi amor se me fue Y no lloro por cobarde Esta vez yo sí lloré Repito, no soy cobarde Este lloré Este llanto que me dé Es porque perdí a mi madre